Música Mezclando las guitarras de Berta y Cancio Nacen estos arpegios leñando a ti Con la sonrisa tibia de un río manso De Don Jacinto y su dulce canto Estironeando su mandilí Mezclando dos idiomas surge este canto Nada como el dulce idioma guaraní Soy un tan y estrua y muy enojado Por un saludo en los vestuarios Que fue negado al Gran Santa Cruz Nata Jupi mi mano a la visera Catamboyo yace en Baracapí Al Gran Emiliano y a su 13 tuyo y ti Al Maracapú del Cambay Echeverría Y a la inmortal voz De marco de mí Música Mezclando meta y para para ir Guardo para la suerte Guardo para la suerte un caburejí Mi fresco tenere ya está preparado No importa el lunes o si es feriado No importa el día si está nublado Nata Jupi mi mano a la visera Catamboyo yace en Baracapí Al Gran Emiliano y a su 13 tuyo y ti Al Maracapú del Cambay Echeverría Y a la inmortal voz de marco de bris Al Maracapú del Cambay Echeverría Y a la inmortal voz de marco de bris